lista de ip es que pertenecen van a pertenecer a microsoft te dejas sin aliento que barbaridad me gustaría ver al señor de xbox estudios que tiene toda la pinta de ser un tío como sasel bocón game me toda esta gente cuarentón que no ha trabajado en su vida que vive de la farándula que intenta aparentar lo que no es señores y que le come los huevos a una compañía yankee que busca el monopolio acabar con la competencia pero no con juegos no sacando juegos sacando buena videoconsola dejando a la otra compañía sin juegos despidiendo al personal cada vez sacando juegos de peor calidad y menos cantidad pagando exclusividad por juegos indies rotos malos por dos meses y salen aquí a chillar lo a intentar aparentar lo que no son pero vosotros veis normal a un tío que se dedique las 24 horas del día con una red social como si fuera un community manager pagándose un verificado peleándose con la gente mintiendo y manipulando para defender a una empresa yankee ultra mega capitalista que es que encima va en contra del hobby de los videojuegos que quiere acabar con los juegos triple a quiere acabar con la competencia sin crear videojuegos que lo que busca es hacer que te suscribas y cada vez con una suscripción más cara que ya hemos visto lo que ha pasado con netflix y compañía sacándote productos de una calidad infrahumana en lo que se refiere a videojuegos y que vengan estos tíos aquí chillando pero señores veis normal en la sociedad de mierda que no estamos convirtiendo pero veis lo patético que son las personas hoy en día con todo con todo con el fútbol deporte política etcétera etcétera y luego como decía Pérez Reverte en el momento que venga aquí alguien que viene de otros países de otra cultura donde la muerte es el pan de cada día donde la cultura de la violencia es lo que impera donde que por robarte un puto móvil de 80 euros unos tenis te meten un tiro y te matan cuando esa gente que ya están aquí que ya están aquí pase como en Francia que va a pasar que va a pasar toda esta gentuza que está en sus casas sin trabajar sin aportar nada a la sociedad dando por culo de la única manera que pueden por redes sociales a gente que disfruta de los videojuegos del fútbol de lo que sea etcétera etcétera cuando pase como en Francia que han salido toda esta gente que ya están allí a las calles a meterle fuego reventando a la policía robando armas por las calles ¿qué es lo que va a pasar? ¿qué es lo que va a pasar? ay mami no me peguen micro defiéndeme defiéndeme Phil Spencer qué sociedad de mierda qué sociedad de mierda señores qué sociedad de mierda pero es que es que no es ni medio señores no es ni medio normal no es ni medio normal ver a gente como el clonero y la enana una década que yo sepa llevan una década diez años cada día de sus vidas por redes sociales acosando a la gente por internet haciendo barbaridades por videojuegos por política y luego cuando llegue el día de la verdad que van a estar en sus casas escondidos mientras nos comen y nos meten fuego que a todo el mundo señores ¿veis eso normal? por ejemplo ¿veis esto normal? mira yo me paso la bandera sala del arcoíris por el forro de los cojones como cualquier bandera de cualquier colectivo de lo que sea yo me paso la bandera del Madrid por el forro de los cojones la bandera del Barcelona por el forro de los cojones la bandera de Sudáfrica por el forro de los cojones porque es que ¿qué es esto? la banderita de no sé qué de los derechos no sé cuánto vamos a ver las banderas en Sudáfrica tiene que estar la bandera de Sudáfrica y la bandera de de su ayuntamiento de lo que sea su bandera oficial ahí no tiene que estar la bandera de fútbol del equipo del vecino de Sudáfrica no tiene que estar la bandera de los negros y la bandera de los blancos eso es lo primero de todo pero que luego haya también gente aquí como esto que le meto fuego a la bandera la bandera el que quiera tener la bandera que quiera que la tenga pero eso ya por ejemplo luego otra cosa en el ayuntamiento ¿qué es esto? de que en un edificio oficial por ejemplo esté la bandera esta es que es muy sencillo es que del mismo modo que no está la bandera del equipo del Málaga del equipo del Granada tú vas a Madrid a un ayuntamiento de Madrid al ayuntamiento de Pamplona y si un tío pone allí la bandera del Málaga la gente dirá ¿por qué mierda está ahí la bandera del Málaga o la bandera del Sevilla? ¿por qué? ¿por qué? ahí tiene que estar la bandera de España de la comunidad autónoma de Navarra y del ayuntamiento de la ciudad de Navarra ya está ya está y no tiene que haber bandera de hombre bandera de mujeres bandera de no sé qué bandera de no sé cuánto pero es que del mismo modo la gente que está con esto que le meto fuego las intolerancias señores qué mundo de mierda luego cuando hay que salir a la calle por luchar por lo que sea por tus derechos por lo que sea que nadie sale que nadie sale que lo único que sale son los de los lobbies pagados porque están pagados para ir pero en qué mundo en qué mundo señores tíos de 40 años que no dan un palo al agua que no han hecho nada por su país por su ciudad ni por nada mira, 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 mira mira, mira, mira míralo, míralo 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 señores míralo metiéndose con el físico de los demás y con la forma de vestir de los demás mira, mira, mira con 40 años hecho poro parece que tienen 80 o 90 años luego te encuentras esto esto que sea propiedad de Sony no significa de que ellos hayan hecho el juego ejemplo tiene a los juegos de Bethesda que son de Bethesda y no y no Sony además que el jurgo de Spiderman salió antes que Sony comprara Insomnia yo no lo entiendo señores todo mal todo mal todo mal todo mal o sea lo primero de todo lo primero de todo la ortografía vamos a ver que te equivoques con un acento con una B con una V pero esto 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 luego el concepto el concepto guerrita de consola pero es que encima es que no tiene razón es que no tiene razón en nada en nada Playstation la que más juego crea ella la que más juego financia ella Bloodborne no está hecho por un estudio de Sony directamente porque está compartido Japan Studios con lo de From Software pero es un juego de Playstation porque es su propiedad intelectual y porque la han pagado es que de esa manera base Microsoft no tiene nada por no tener ni empresa porque son estudios comprado todo pero es que esto literal Sony solo hizo tres juegos de Marvel Spiderman hasta ahora y encima ni siquiera fueron ellos fueron los de insomnia señores hasta un vagabundo que esté en la miseria hoy en día tiene acceso a internet gratuitamente puede ir a una biblioteca conectarse a internet puede comprarse un móvil con lo que mendigue en una mañana que está baratísimo todo el mundo tiene acceso a información todo el mundo puede formarse de forma gratuita hay más información que nunca hay más medios que nunca y cada vez hay más subseres que si por ejemplo vivieran en el campo con su ignorancia pero es que dan por culo a los demás dan por culo a los demás no dejan a los demás ser felices de verdad señores yo 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 lo flipo yo lo flipo loco lo que pasa hay un incendio este tío que es lo que hace salvar lo que más aprecia su consola su consola ahí lo tenemos tío el edificio ardiendo y acude su play y se ha salido para afuera y bueno señores no me quiero enrollar mucho porque ayer no hice vídeo por el calor que hacía igual que antes de ayer que solo hice un directo hace mucho calor el mundo cada vez está más en la mierda señores y lo que se van a reír de nosotros dentro de 5 o 6 años es que la mierda de generación en la que tenemos todo al alcance brutal 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 por cierto por cierto vosotros sabéis que yo he defendido las películas de Disney de Star Wars estuando la alguna última serie que estaban súper aburridas pero tenían partes pasables que yo he dicho que Star Wars no era woke porque Star Wars había repartido personajes había personajes buenos hombres mujeres malos de todo pero señores señores cuando las cosas cambian se reconocen y se dicen he visto el trailer de Ahsoka he visto el trailer de Ahsoka señores todo mujeres todo 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 las buenas las malas los hits todo el mundo todo el mundo todo eran mujeres todo eran mujeres pero en qué punto hemos llegado en qué punto hemos llegado es que es ya directamente la discriminación del hombre es la discriminación del hombre no hay ni un protagonista ni uno ni uno ni uno ni uno Willy ni uno el throne que es extraterrestre y que encima no es blanco es un tío azul malo malísimo el único el patriarcado el patriarcado señores no pienso ver la serie no pienso ver la serie lo tengo muy claro nos vemos Willy